Ya no, por teléfono, por teléfono, por teléfono Uuuu, que bonita la pelota Espérate, 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 espérate Por eso, por eso Que bonita la pelota ¿Qué te quieren ver? ¿A quién llamaste tú? Pásame Pásame, 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 pásame Mira, 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 mira la pelota, mira Mira, mira Ya son las 12, mira, son las 12 Mira, 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 llegó el viejito Páscuero para Emily No, no, no se ve por papá Espérate Ahí Llegó el viejito Páscuero para Emily Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ábrelo ¡Oper! ¡Wow! Una zapatilla Una zapatilla ¡Oper! Dice para Emily ¡Oper! ¡Oper! ¡Oper!